Arte Alfaro Núñez Arte Alfaro Núñez es una empresa dedicada a la producción y comercialización de matas buridados. Nosotros trabajamos con pasión, arte e imaginación para lograr nuestros objetivos. Los productos varían dependiendo del detalle que vamos a trabajar. Podemos trabajar en un día, podemos hacer 10 mates o como un mate podemos trabajar en una semana. Nuestra visión principal es obtener nuestra tienda en Estados Unidos y también en países europeos. Y que también queremos abarcar a países de Asia como Japón. Para quitarse el sombrero me ha servido bastante para seguir trabajando y me dio bastantes ánimos. Otra vez que tal vez en algún momento se llegara a perder algo de ánimos en el trabajo. A todos los jóvenes que quieren hacer empresa, les recomiendo que si tienen ese sueño de alcanzarlo, no renuncien a lo que quieren. Sean fuertes y perseverantes, habrá algunos problemas que dificultan encontrar eso. Pero si siguen pensando positivamente, lo van a lograr. Nunca renuncen a lo que quieren. ¿Qué es la empresa? Gracias. 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 Gracias.